En Te digo la otra Yo no creo que hay unos genios de las cosas que estudian los libros y dicen esta es la solución. Miramos la sociedad desde el laboratorio. Que hay necesidades en el Uruguay que requieren que nos concentremos en esas tareas. Conciencia Y en este espacio Conciencia, donde seguimos por Unirradio 89.1 FM estamos recibiendo al sociólogo Leonel Rivero, que es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y nos viene a contar un poco sobre resultados un taller de investigación en el cual participa como docente en el cual da clase, que es el taller de Violencia, Criminalidad y Castigo que corresponde a estudiantes de grado de la Licenciatura en Sociología de nuestra facultad Este taller también es docente Rafael Paternayn, que es un referente en la Academia de Estudios de Criminalidad y Violencia Y bueno, Leo no es un referente, pero está ahí No, me acompaño No, claro que sí, un gusto recibirte Leo acá en Te digo la otra Y bueno, conversar un poco de dos cosas, primero del laburo que están haciendo desde ese taller y también de un evento que va a estar ocurriendo en los próximos días, un seminario el seminario que se titula Seguridad, Control y Sanción del Delito un debate ineludible, que tendrá lugar arranca mañana miércoles miércoles 12 de junio 17 de junio y 24 de junio es este miércoles, el próximo lunes y el otro lunes en el salón A2 de la Facultad de Ciencias Sociales de 10 a 12, ahora después lo tuiteamos bien para que lo vean en las redes sociales pero bueno, en este seminario se van a estar presentando los trabajos de ese taller en el cual Leo da clase así que bueno, para romper un poco el hielo contanos un poco de qué se trata el taller de qué se trata este curso que dictan con Rafa Paternayn y bueno, cuáles son las temáticas que cubren y por dónde van Bueno, viste que el taller es lo que es el troco central de la investigación de la licenciatura en Sociología que dura dos años y que suelen ser temáticos y entonces se aprovecha un poco para trabajar, digamos, desde cercanía aprovechando un poco de lo que cada docente investiga y en ese marco donde usualmente terminan generándose los trabajos de tesis es algo que es bastante particular de la carrera en Sociología que otras carreras tienen seminarios más chicos y esta tiene como un trabajo más sostenido en el tiempo y bueno, en realidad el taller en sí la verdad que es siempre una experiencia muy gratificante porque te permite justamente conversar y a nivel de grado siempre es un germinador de ideas enorme porque el grado es cuando uno tiene la posibilidad de investigar lo que le gusta lo que te interesa que después la vida profesional te lleva por otro lado pero en ese momento uno dice cuando tengo un interés y en la medida en que más o menos haya un diálogo con los docentes y un diálogo con las instituciones que trabajan las temáticas usualmente se investiga mucho en este caso hay además una particularidad que nosotros enmarcamos unos espacios de formación integral que lo que hacen es a partir de los procesos de enseñanza trabajar también en términos de bueno, de investigación que ya está incluido en el taller y también de extensión entonces por ejemplo en estos últimos dos años estuvimos trabajando en lo que tiene que ver con toda la temática de acoso callejero con el colectivo Catalejo y también con Catalejo otra línea vinculada a juventud y medios y seguridad y también trabajamos con la Casa Bertolt Brecht en una campaña que ellos tuvieron hace un año y medio que se llamaba Miremos Distinto también vinculado a la seguridad y juventud y bueno y este proceso cierra ya cerró el año pasado con aproximadamente 20 estudiantes que generan sus trabajos en torno a esta temática de seguridad y que se exponen ahora en este seminario bien, bien, bien y contanos también un poco entonces de qué se van a tratar estos trabajos del seminario de los próximos días cuáles son los temas que laburaron sus estudiantes durante estos últimos dos años bueno el seminario tiene tres días y tiene como aprovechamos para tener tres núcleos temáticos el que iba a ser ayer que bueno por cuestión del duelo de la universidad se pasó para este lunes 24 conjuga una serie de investigaciones vinculadas a sistema carcelario y sanción del delito de una manera un poco genérica hay trabajos muy interesantes porque algunos por ejemplo enfatizan lo que tiene que ver con el cuerpo en el encierro otras analizan un poco lo que tiene que ver con las masculinidades en el crimen como de una perspectiva de género hay otros que fueron estudios de caso por ejemplo se estudiaron tanto la nueva como la vieja cárcel de punta de rieles en el caso de la nueva lo que se enfatiza es más como toda esta cuestión de los dispositivos tecnológicos que es un poco lo más llamativo de este caso en el otro en el de la vieja cárcel de punta de rieles se enfatiza un poco lo que son las propuestas socioeducativas entonces ahí como hay una serie de componentes vinculadas a lo carcelario es todo un día digamos que el primer día no estos son los que van a ocurrir el 24 estos son los últimos los de lunes 24 tienen que ver entonces con contexto de encierro con privación de libertad y con otro con el control digamos exactamente y ahí vamos a estar digamos más allá de que tiene una como una cuestión sociológica que se pone obviamente en discusión por la disciplina también la idea es que sea como un espacio de discusión temática entonces va a estar Ana Viña comentando pero también va a estar bueno Denise de Gran que representa Tena Crece a la Sombra y también Juan Pablo Meloño que es de la DINALI de la Dirección Nacional del Liberado exactamente entonces la idea es como trascender un poco digamos los que han sido los trabajos y también la discusión disciplinar y poder conversar un poco sobre lo que está sucediendo porque es mucha información o sea tener seis personas que dedicaron dos años a investigar el tema es mucho y de este bloque sobre privación de libertad y las cárceles y eso que encontraron los chiquilines y las chiquilines que te haya sorprendido que dijeras este es un hallazgo que está bueno o algo que yo como sociólogo que estás metido en estos temas nunca lo había pensado de esta manera y mirá me trajeron algo nuevo bueno en realidad todas las investigaciones tienen algo que la verdad al ser lo que les digo como mucho tiempo de investigación uno usualmente no dedica dos años a realizar trabajos por ejemplo este que les comentaba sobre masculinidades y delitos a mi me llama mucho la atención parece que es un enfoque como muy novedoso que uno intuye o sea intuye y más o menos conocemos un poco sabemos que el delito es como un fenómeno bastante masculinizado en muchas de sus aristas sobre todo cuando involucran violencia en este caso por ejemplo Ana Clara trabaja lo que tiene que ver sobre todo con el fenómeno de la rapiña pero todas esas construcciones es muy interesante también el trabajo vinculado a la nueva cárcel de Punta de Rieles para mi es pionera en una serie de estudios que se van a tener que hacer a nivel nacional eso es lo de los dispositivos tecnológicos hay a qué se refiere porque hay algo diferente en Punta de Rieles que no hay en las otras cárceles que es que tienen tecnología más avanzada claro porque digamos es como todo este nuevo modelo que tiene que ver con la incorporación de la tecnología para la regulación de los flujos carcelarios entonces las personas digamos todo está automatizado y al mismo tiempo tiene otro fenómeno muy interesante y que trasciende un poco lo que es la cárcel para pensar en el modelo país que tiene que ver con que es una cárcel PPP entonces digamos al tener la participación público-privada si alguno vio Orange is the New Black ahí se puede hacer con un poquito de idea de lo que implica que toda una serie de servicios ya no están garantizados por la institución digamos desde con una provisión estatal sino que hay toda una intermediación con la empresa que es la que termina generando bueno todo lo que bueno la alimentación o sea la gestión de la cárcel digamos es muy interesante lo que pasa discutir eso en términos bueno de una institución que lamentablemente es central en términos de la gestión de lo que es la seguridad porque básicamente es la principal herramienta que utilizamos para gestionar y sancionar pero que al mismo tiempo trae como este interrogante en términos de bueno ¿qué implica cuando uno privatiza eso? porque ya es conflictivo como institución cuando es pública bueno cuando además tenemos que negociar con los privados bueno se generan cosas bastante fuertes sí y bueno y en general digamos hay eso como algunos elementos este bloque que va a ir el lunes 24 bien Leonel ya yendo más al tema de las políticas públicas de seguridad que bueno que se están implementando en Uruguay ¿cuál es el análisis que se hace desde el taller de seguridad y crimen? ¿qué lectura hacen de las políticas públicas que se impulsan en la actualidad en este sentido? bueno desde el taller digamos el taller como espacio educativo hay tantas miradas como cada uno de los investigadores y las investigadoras nosotros con Rafael obviamente conversamos mucho el tema en realidad uno tiene la impresión de que de esto que hablábamos me hablamos justo con Mauro antes de entrar del impulso y del freno es un momento muy particular para analizar lo que son las políticas de seguridad ¿por qué? yo creo que uno sin duda querría que pasen que haya como una serie de transformaciones que todavía estamos esperando que pasen en concreto pero esto ya es una mirada digamos es una mirada que es lo que trasciende el espacio educativo para hacer una mirada personal como investigador del tema claro digamos hay como una serie de elementos que son novedosos interesantes pero que parece como que quedan a medias por ejemplo en lo que tiene que ver con la sanción todo este nuevo código del proceso penal que se implementa desde el 2017 y que tiene como la novedad de que te permite un proceso abreviado entonces digamos descongestiona todo el sistema permite el encuentro entre las partes para generar por ejemplo el proceso de reparación todo eso pero al mismo tiempo los actores del sistema te dicen estamos totalmente desbordados precisamos capacidades precisamos digamos más infraestructura más personal o sea entonces decís bueno hiciste una buena terminale de implementar y al mismo tiempo si, aconteció ahora en estos últimos días un paro de fiscales una cosa inédita como en la historia del país que bueno nada que cerraron los juzgados claro es que es inédito y es un coletazo este fenómeno del mismo modo por ejemplo hay como una cantidad de elementos interesantes para pensar bueno más allá de la privación de libertad nos hacemos que tenemos que tenemos las peores cárceles que tienen digamos los informes por ejemplo el comisionado parlamentario son digamos bastante negativos en términos de la capacidad que tienen para rehabilitar incluso sin meternos en discutir del concepto de rehabilitación entonces más allá de eso decimos bueno esto abre la puerta por ejemplo a lo que son las medidas no privativas bueno pero eso implica también como una infraestructura ¿no? implica que haya desde un personal que permite un poco desarrollar las medidas que haya una mirada coordinadora sin duda que en esos elementos por ejemplo en esto que tiene que ver con la sanción del delito uno tiene que ser por lo menos crítico en términos de que falta bastante para hacer te traigo de vuelta a los trabajos de tus estudiantes nos contabas sobre este bloque que tiene que ver con las cárceles y eso y después en lo que va a estar sucediendo este miércoles 12 ¿quiénes entran? mañana en concreto que ya es cuando arranca el seminario vamos a tener lo que son todas las miradas vinculadas a la vigilancia ahí va y el control y ahí hay cosas muy interesantes porque hay unos trabajos por ejemplo el de Abril Ocampo en el cerro el de Juan Moki que es en el centro el de Tatiana Benavides que analizó Malvin Norte los tres casos vinculados como a las formas en que los y las vecinas perciben las ansias digamos los elementos de vigilancia y el patrullamiento o sea son zonas de la ciudad donde hay hay despliegue por ejemplo de cámaras de seguridad claro en el centro sí en el centro es el fenómeno claro de la videovigilancia en el caso de Cerro Norte y Malvin Norte están más abocados a lo que es el pado a las formas en que los vecinos perciben el pado como algunas formas de vigilancia y ahí digamos estos tres trabajos por ejemplo son muy interesantes son muy elocuentes en mostrar bueno por ejemplo lo que tiene que ver con el pado que muchos vecinos todavía no terminan de identificar la diferencia entre el pado y otro tipo de policía por ejemplo eso es como un elemento que me llama mucho la atención porque digamos si bien como que todos reconocen que hay más policía en la calle y además hay que decirlo es muy ambivalente las miradas de la población en los diferentes lugares en torno a la policía claro porque en muchos casos no genera confianza en otros sí o sea la gente está diciendo bueno me gusta que en algunos espacios en algunos momentos esté la policía otros dicen no en realidad no me gusta estar la policía a veces es como un lugar común los políticos sobre todo más bien de la oposición decir esta cosa de que bueno cuando desde la izquierda se critica como que más el policiamiento digamos lleva como que perjudica a las personas pobres porque bueno porque el control se pone sobre ellos desde la oposición muchas veces se responde no pero vienen que los barrios con menor ingreso las personas más humildes son las que más quieren policía son las que más piden digamos más presencia policial son las que más sufren las consecuencias del delito etcétera hay como bueno como desde el sistema político ahí es parte del debate digamos a quien perjudica y a quien beneficia que haya más presencia policial en ese sentido está bueno de estos trabajos que permiten hablar a los propios vecinos y vecinas de esos barrios tal cual tal cual porque aparte los tres territorios son muy distintos el centro tiene todo un proceso de gentrificación que conocemos de clases medias etcétera en el caso por ejemplo de Malvin de Malvin Norte tiene como hay algunos antecedentes sobre el barrio y siempre es como muy particular porque tiene como un entramado cortado en términos de que tiene bueno las viviendas que son cooperativas algunas viviendas bastante informales asentamientos irregulares barrios consolidados entonces como que todo eso coexiste ahí y es un poco también lo que surge del diagnóstico para instalar el pado ahí como bueno que en esas fronteras hay algo claro hay conflicto y por lo tanto tiene que haber presencia policial en el caso del Cerro Norte eso es más marcado todavía digamos de alguna manera lo que es una de las zonas del país con mayores necesidades básicas insatisfechas y con un nivel de ingreso más bajo también donde realmente se conjuga el tema de la violencia de la criminalidad con un deterioro muy importante de indicadores sociales si tal cual y aparte los que más o menos hemos estado en el barrio muchas veces y lo trillás etc sabés que la Villa del Cerro tiene una dinámica y sobre digamos y tiene como su propia periferia el Cerro porque es como que además de lo que pasa en la Villa tenés Cerro Norte Cazabó digamos además de Cazabó bueno te podés ir hasta Santa Catalina hay como todo un cinturón que es propio y bueno y digamos se genera como esa dinámica pero lo que a mí más me llamó la atención es esta idea de que los vecinos y las vecinas no están identificando necesariamente una diferencia entre el pago y el resto de la policía porque uno tendría que decir el pago ha sido una de las apuestas grandes del Ministerio del Interior si querés contar en un minuto de qué se trata un poco para la gente que no lo tiene tan presente claro es un policiamiento digamos de alta dedicación operativa que lo que tienes como una modalidad de patrullaje particular básicamente funciona en base a puntos calientes o sea que se supone que está donde más se reporta que están aconteciendo fenómenos delictivos o de apariencia delictiva y que por lo tanto lo que cambia es un poco ese patrullaje aleatorio claro aparte tiene esa cuestión de que es algo centralizado entre comillas que no se maneja desde las comisarías claro no es el comisario que dice che a ver muchachos larguen los bizcochos a ver si salen a dar una vuelta a ver qué está pasando en tal lado no sé qué sino que la estrategia del pago tiene una cuestión más de mirada desde lo central eso que es decir los puntos calientes de intentar utilizar la información disponible para ver dónde hace falta más ese patrullaje es un poco la crítica que se le hace también de la oposición al frente amplio la dice Mier la dice La Rañaga la dice La Calle Poder que el frente amplio entre comillas vació las comisarías de Montevideo le quitó poder a los comisarios de las comisarías para dárselo a este mecanismo más centralizado claro y la filosofía digamos de cómo se piensa del proyecto es eso que la policía esté donde debe estar eso podría ser parece que podría ser el lema pero es interesante eso que digamos lo que desde la política se diseña se le pone un rótulo se lo diseña de una manera después lo que le llega a los vecinos es bueno puede ser eso u otra cosa y en este caso pareciera ser otra cosa también hay un trabajo que no se llega a presentar que es el de Lucía Azures que es muy interesante que lamentablemente no podía conjugar horarios pero que estudia más que nada eso como cuál fue la filosofía de esa política ah mirá está bueno las ideas detrás de la política las ideas detrás de la política eso seguramente si hacemos un libro compilando un poco los trabajos seguramente esté aunque no pueda presentar pero es muy interesante porque habla un poquito de esto de bueno de los dos lugares es todo lo que se generó desde el diseño y bueno lo otro más lo que se ve desde el territorio bien yendo un poco a esto que decía Mauro que es una de las principales críticas que se le hace al gobierno nacional en materia de seguridad es cierto que en estos últimos años hubo una centralización digamos en general de lo que es el combate al delito es cierto que las comisarías están vacías que no tienen patrulleros como dice muchas veces la oposición o bueno o es más un relato construido también incluso desde sectores de la izquierda se le critica al Ministerio del Interior que de repente antes había con más fortaleza la figura de repente de policía comunitario o con más vínculos con los barrios esto es así o es una percepción bueno ahí que lindo sería que estuviera Rafael no vale hacerte el kill esto te lo responde mi jefe que sabe más este jefe es el jefe no no digamos yo creo que eso la policía se ha transformado me hacías pensar también que interesante sería que en el último día bueno que ahora es el penúltimo día el día de estudios policiales y judiciales hay un trabajo que se analiza la nueva policía entremos ahí entonces contar le respondes a Flor desde ahí el tercer bloque de trabajo que son los del segundo día exactamente son los del segundo lunes lunes 17 son sobre la policía en particular exactamente tenemos dos trabajos sobre policía había uno más en el taller que capaz que lo puedo comentar también después pero este de la nueva policía analiza por ejemplo lo que los policías piensan sobre la nueva policía ah que bueno con muchas entrevistas con muchas entrevistas a policías como diciendo bueno está hay una desde el ministerio interior se propone una nueva policía ¿quién de tus estudiantes hizo ese trabajo? este es el de Andy que bueno que en realidad hizo como tú un trabajo está en el programa lo pueden buscar si si ahora lo publicamos si Andy hizo todo un trabajo desde esta perspectiva de ver que piensan los policías sobre la nueva policía podría resumirse así si si que es genial a mi me encanta para mi es una idea etnográfico así si digamos metodológicamente no hizo etnografía sino entrevistas pero si tiene como esta idea de traer un poco de las categorías un poco de hacer chocar lo que son las categorías de la política con las categorías de sentido común de las personas que trabajan claro como se ven sobre todo porque un poco desde el enfoque de la nueva policía que responde un poco a la pregunta de como se propone desde el ministerio del interior tiene que ver con un cambio como en algunos pilares uno de ellos tiene un gran desarrollo vinculado a lo tecnológico de hecho si buscan ahí la nueva policía en la página de la nueva policía van a ver que tiene tres pilares y el tecnológico es el que más desarrolla todos los componentes vinculados a esto nuevas formas de patrullaje nuevas formas de control del delito bueno y después tiene otra pata que está más vinculado como justamente a lo comunitario y bueno y en realidad uno se queda con las ganas de saber un poco más algunos informes de evaluación sobre eso como un poco las respuestas que uno tiene son con algunas piezas pero precisaremos más para tener todo el cuadro en este trabajo en concreto por ejemplo lo que dice Andy que también es muy interesante es que bueno si interpreto bien lo que dice Andy que en realidad la policía tiene una percepción o los policías tienen cierta percepción de que el trabajo que realizan cotidianamente es muy parecido al que realizan no cambió mucho la cosa claro en términos cotidianos de cómo se organiza cotidianamente el trabajo lo que no quita que efectivamente los cambios tecnológicos son un hecho es un hecho bueno las formas de videovigilancia está el comando unificado que un poco utiliza las cámaras para eso hay también una mayor potencia en términos bueno también del armamento que se maneja entra también en discusión todo lo de la guardia republicana o sea es una policía que ha crecido en su capacidad justamente bueno de tecnológica y armamentística pero no significa que todo haya cambiado y a veces justamente un poco lo que pasa es eso quienes están cotidianamente en la faena ven las cosas un poco parecido claro ¿qué más encontraron en estos estudios sobre la policía? bueno y después hay otro trabajo muy interesante de Giselle Cantero que analiza la formación del policía que es esa que se llama del salón del patrullero y bueno y revisa un poco qué pasa entre digamos cómo es que un policía se vuelve policía ¿no? porque ¿pero el proceso formal o qué pasa por la cabeza de esa persona que quiere bueno intenta analizar ese cambio subjetivo en el entendido que la formación policial en realidad no la de subalternos pero sí la de la escuela de policía es bastante larga son cuatro años y entonces digamos implica una formación eso como es una como una licenciatura entonces de alguna manera lo que intenta es preguntarse bueno en esto que es un rol tan total como el de la policía que te acompaña 24 horas hoy mismo se está discutiendo esta cuestión del policía ¿no? que está en una balacera cuando no está en su horario policía pero es policía es un rol totalizante ¿no? siempre se lleva el uniforme de alguna manera claro ellos sostienen siempre eso es algo que es verdad que a veces cuesta cuando uno realmente tiene trabajos que no son de esa manera ¿no? que uno bueno está para la casa y chau pero bueno para los policías es así ¿no? se des policía las 24 horas del día o sea siempre estás de turno en algún sentido ¿no? porque incluso hasta reglamentariamente si sucede si está sucediendo un delito o lo que sea cercano al policía tiene la obligación de actuar aunque esté en la playa con la familia digamos ¿no? exacto claro porque hay algunas miradas por ejemplo la sociología de la identidad como esos ropajes ¿no? que se pueden intercambiar a lo Goffman ¿no? como bueno en este momento soy esto en este otro momento soy otro bueno acá es como que bueno te podés cambiar la remera pero abajo tenés el chaleco es como un poco esa es la mirada pero la pregunta es ¿cómo que se forma eso? o sea que te dan el título también la formación y ya pensás así digamos actúas de esa manera ¿cómo incorporás ese precepto que aparte que es pesado ¿no? es un precepto bueno fuerte el de ser policía para siempre ¿no? claro como se incorpora ese cambio subjetivo y lo analiza en concreto en el proceso de formación en la escuela de policía y bueno y ahí justamente es muy interesante pensar un poco aparte está al borde de una etnografía o sea hace grupos de discusión entrevistas en profundidad observación participante se pasó muchos días ahí entrevista a los estudiantes a los docentes y bueno la verdad que ese también es un trabajo muy interesante y con muchas puntas bueno y en realidad las conclusiones son varias pero sin duda que hay un elemento donde se empieza a formar ahí pero que también hay bastante consenso en términos de que también te haces policía con la práctica como de que después te fogueas como que de alguna manera te pone eso ahí arriba de la mesa y bueno y después el cierre de esta segunda jornada tiene que ver con algunos estudios legales ajá hay trabajos también como muy lindos Claudio Orbesun por ejemplo analiza lo que han sido las políticas penitenciarias del frente amplio toma ahí como algunos hitos para analizar como ha sido la política y después también Manuela Quintela tiene un trabajo bastante lindo donde analiza un poco el recorrido esto está al borde de la ciencia política el trabajo de ella porque es como digamos automa un poco esta metodología del process tracing que tiene que ver con generar hipótesis rivales en términos de cuáles fueron las causas del devenir que hubo parlamentario en la aprobación de estas leyes sobre que aumentan las penas para la minoría infractual Hablas del trabajo de Manuela Quintana que es justicia penal adolescente recurrido sobre prácticas y modificaciones jurídicas entonces es un trabajo sobre la normativa claro en realidad sobre la actividad parlamentaria lo que se aprobó y lo que no claro y en realidad porque se acuerdan que la ley 19.055 y bueno y dos leyes asociadas más lo que hacen es un poco subir las penas asociadas a la rapiña y eso se da en el medio de la discusión del no a la baja entonces de algún modo lo que muchos interpretan es en realidad terminaste recrudeciendo las penas casi como si hubieses bajado a la de imputabilidad claro como si se hubiese aprobado una reforma que no se aprobó claro y al mismo tiempo eso posteriormente a que a que el plebiscito no sale entonces es un trabajo bueno en algunas un poco anteriores entonces de alguna manera lo que intenta reproducir es bueno esto es porque en concreto la bancada parlamentaria se se vuelca hacia la derecha es un giro pragmático como diciendo bueno intentamos satisfacer una opinión pública que va hacia ese lado es parte de las convicciones morales de este de bueno esta bancada que dice no bueno en realidad esto es un problema hay que resolverlo así bueno y en realidad capaz que le dejo picando para que lo lea pero interesantísimo interesantísimo ese trabajo hay varios que dan ganas de la se dan ganas de instalarse en el que dicen los policías en el que dicen los policías que dicen algo más Leo subiendo un poco luego cuando lleguemos al cierre de la entrevista repetimos algunas cosas clave del seminario en sí para que todo quien esté cerca de facultades de ciencias sociales estos días en la mañana se pueda arrimar pero desde tu rol como académico como investigador vos como percibís que la academia quienes están en estos temas está aportando lo suficiente la academia en Uruguay a la discusión sobre políticas públicas de seguridad está haciendo aportes sustantivos uno a veces ve porque como que se repiten ciertos diagnósticos donde a veces uno ve que se propone política pública que da la impresión de decir bueno cuál es el contenido que está atrás de esto cuál es la evidencia empírica que hay detrás de esta política cuál es la relación es causa y efecto que esta política está proponiendo y muchas veces no hay es como que está medio en el aire y ahí es un rol que se ve medio desdibujado si es que los académicos no se ocupan de estos temas si es que los políticos no le dan pelota a los académicos sobre las cosas que le dicen sobre estos temas vos como ves en tu campo en uno de los campos en los que laburás que es este de la seguridad ese vínculo entre la academia y la toma de decisiones bueno yo creo que podría ser mayor me parece que se genera digamos hay varios equipos trabajando en torno al tema por ejemplo en facultad bueno además de Rafael que paternaen que trabaja el tema hace muchos años y que la parte no solamente ha investigado el tema sino que ha estado en diferentes roles tanto trabajando directamente involucrado en varias políticas hace ya algunos varios años y después también conjugándolo un poco con actividad parlamentaria y que por lo tanto buena parte de lo que investiga lo aplica digamos lo aplica claro aunque después la actividad parlamentaria siempre tiene sus devenires que desde luego es convencer a otros claro sí y siempre pasa de que hay un desdibujamiento entre las cosas como son planteadas en un proyecto de investigación y la dinámica concreta política parlamentaria y política en general eso es un hecho ¿no? por otro lado también hay otras líneas de investigación por ejemplo bueno todo el equipo del NACVI del núcleo que hace análisis de criminalidad que está Nicolás Trachtenberg Ana Viña ellos también por ejemplo producen mucho también desde varios lugares ¿no? algunas cosas vinculadas al sistema penitenciario otras que trabajan la cuestión de seguridad por ejemplo y vínculo con análisis de drogas o sea hay varias puntas a mí me da la impresión de que todavía queda mucho para acercar lo que se investiga y lo que se hace que sea insumo para tomar mejores decisiones ¿no? más basadas en evidencia sí, sí, sí todavía creo que hay cierta disociación más allá de algunas iniciativas muy interesantes pero hay tantas cosas tantas cosas apasionantes para poder pensar en profundidad ¿no? desde lo que tiene que ver por ejemplo con este todo el trabajo sobre la violencia ¿no? que trasciende las instituciones de algún sentido ¿no? es como pensar cómo la violencia es una relación que está dada en la opinión pública en las redes sociales en las instituciones ¿no? las instituciones son violentas también desde las que son las que estamos más acostumbradas vinculadas a lo penal hasta incluso las que están vinculadas a lo educativo o sea hay toda una serie de fenómenos donde la violencia está presente los estudios de la violencia abarcan mucho más que la policía o que los militares o que las cárceles ¿no? que son instituciones intrínsecamente violentas si uno quiere o por lo menos que trabajan que hacen uso de la violencia como parte de su material de trabajo ¿no? y ahí por ejemplo hay toda una línea de trabajo sobre convivencia que es muy interesante después bueno todo el enfoque más criminológico ahí en el LACVI por ejemplo se desarrolla mucho se trasciende un poco lo que es más la sociología incorpora otras disciplinas hay mucho de psicología psicología social claro exactamente y también uno siente que hay mucho para hacer en lo que tiene que ver por ejemplo con pensar todo lo que tiene que ver con el egreso todo lo que tiene que ver con el enfoque preventivo todo lo que tiene que ver con el trabajo en el fortalecimiento comunitario ¿no? hay como tantas ramas bueno esto pensar un poco cuál debería ser la policía la mejor policía para promover la convivencia ¿no? eso es como una cantidad de elementos clave donde uno dice bueno hay tanto por hacer ¿no? sí, claro y a veces desde el sistema político se ve que se proponen como recetas que uno dice bueno pero ¿por qué si toda la gente que sabe de esto y que estudia esto ya dice el aumento de penas por ejemplo como una cosa en la máxima el aumento de penas no tiene un efecto disuasivo del delito o sea las personas los que van a cometer un delito antes no evalúan cuántos años de cárcel le va a tocar por ese delito entonces claramente si uno aumenta las penas eso el efecto es nulo sobre la actividad delictiva cualquier académico que más o menos sabe sobre esto te responde eso ahora desde el sistema político se insiste con esa vía de toma de política pública por otras razones no es una política pública basada en evidencias sino que es basada en convicciones ideológicas o en la opinión pública o en eso en el ambiente que pide más mano dura o más represivo yo me imagino que quien investiga estos temas se toma en la cabeza cuando ve que se insiste por caminos que son fracasados es que de hecho si uno hace este diagnóstico de que podría ser mayor el vínculo entre la academia y todo el sector político en términos por ejemplo de lo que son las políticas que se aplican o sea del área ejecutiva si uno ve la totalidad del elenco político hay cosas que uno no quiere ser peyorativo pero tampoco quiere dejar pasar algunas cosas que hay un corrimiento digamos una diversidad de actores diciendo lo mismo con un nivel tan escaso de evidencia se repite sentido común si uno ve esta lógica según la cual uno dice bueno si aumento los controles o si aumento la violencia o si aumento el castigo entonces disminuye la criminalidad que es dicho así es falaz es una hipótesis que no se comprueba es una hipótesis que no se comprueba lo que no significa hacer absolutamente la contraria que si no controlemos nada no investiguemos nada no hagamos nada no es decir eso es decir simplemente concentrarnos en eso entre otras cosas el plebiscito que está ahora para votarse en octubre que básicamente genera una serie de disposiciones desde esa lógica sin ninguna de la otra entonces lo que está diciendo es ponemos todas las fichas acá y uno ve que esas manifestaciones se dan con todos los rótulos que dicen lo mismo tolerancia cero mano dura bueno esta última versión ya siniestra de mano de diplomo digamos uno ve todas esas formas de denunciar lo mismo que en realidad uno sabe que no funciona y al mismo tiempo que más allá de ser algo políticamente o moralmente o ideológicamente cuestionable discutible o desde la mirada de uno atroz no funciona lo peor de casa no solo que sea que sea algo que es moralmente malo que es terrible que es ideológicamente jodido sino que además es inefectivo que además no produce el efecto que postula desde el punto de vista de la evidencia que no significa eso no pensar en las formas en las cuales bueno efectivamente hay que generar cierto control cierto control informal digamos reglas claras no quiere decir lo que vos decís que porque uno tenga otra mirada sobre el tema quiere decir no pobrecito los delincuentes no hagamos nada dejémoslos robar de hecho hay una ridiculización también muchas veces de las voces de la academia que dicen eso por parte de los políticos que dicen bueno no lo he escuchado incluso al propio ministro y de repente decir bueno no pero eso se dice mucho desde la teoría o desde la sociología pero en realidad la realidad es que y como que se contrapone la visión académica de repente con la supuesta realidad cuando el que investiga la realidad está relevando realidad lo que está queriendo es justamente en cierta forma se desprecia esa visión también sí y que es esto digamos de un modo también eso abona un círculo bastante vicioso en términos de pensar bueno la gente quiere esto y en realidad desde lo que uno ve y analiza de los discursos justamente de la gente la gente no necesariamente quiere eso la gente lo que quiere son soluciones o sea la gente no necesariamente acá nos metemos en un ámbito más de la filosofía moral de la filosofía del castigo la gente quiere castigar o sea desea castigar es capaz por ejemplo de gastar dinero en castigar como lo son los sistemas penitenciarios que son sumamente caros sumamente costosos se calcula que entre 10 y 20 veces más de costosos que las medidas no privativas sale carísimo tener cárcel de vecino vecino que está escuchando sale carísimo usted está pagando un montón de dinero 10 o 20 veces más por tener una persona priva de libertad en función de los modales de libertad asistida de libertad vigilada de trabajo comunitario está pagando en vez de 20 medidas una ¿no? entonces la gente quiere pagar para castigar yo de lo que uno ve intuye de que en realidad la gente quiere respuestas claro y si efectivamente uno plantea un esquema en el cual dice mire con la libertad vigilada hay mayor cambio subjetivo del penado ¿no? ese tipo va a delinquir menos probablemente si sigue más o menos insertado en la sociedad que si entra en la picadora de carne que es una cárcel exactamente en este esquema vamos a poder trabajar con más gente de manera más barata y con mejores resultados que privan de la libertad uno tiende a pensar que la gente quiere resultados no pagar para castigar meramente para castigar ¿no? entonces de algún modo eso también es como algunos de los elementos de esta disociación entre lo que se estudia y lo que se hace y que bueno y que genera estos círculos un poco viciosos que la verdad que sería bastante interesante de poder desandar Si a nuestros y nuestras oyentes les pareció interesante esta charla que veníamos teniendo con Leonel Rivero los invitamos y las invitamos reiteramos la invitación a asistir al seminario Seguridad, Control y Sanción del Delito un debate ineludible que tendrá lugar este miércoles 12 de junio el próximo lunes 17 de junio y el siguiente lunes 24 de junio en el salón A2 de la Facultad de Ciencias Sociales de 10 a 12 horas de la mañana la Facultad de Ciencias Sociales queda en Constituyente y Martín Estrueba ahí cerquita de la Intendencia ahora en nuestras redes sociales estamos colgando el programa de este seminario como ven la conversación es apasionante y seguro estará muy bueno escuchar de primera mano a lo que estos estudiantes de este taller han logrado encontrar sus hallazgos y bueno quien te dice que termine en un lindo libro recopilando estos trabajos que a mi al menos me dejó unas ganas bárbaras de leerlos así que Leonel muchas gracias por acompañarnos durante todo este rato acá han tenido la otra en la radio de la universidad que también es tu radio como docente de esta casa de estudios muchas gracias te digo la otra yo no lo hice público ellos lo subieron a las redes buscanos en Facebook Twitter y Youtube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!